TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. El gobernador regional Pablo Silva Maya dio a conocer que el gobierno regional destinará más de 15 mil millones de pesos para enfrentar la emergencia en los higuiens un robusto plan regional de recuperación que en su conjunto contempla 10 medidas para ir en apoyo a las zonas afectadas. El anuncio lo efectuó en compañía de los consejeros regionales Eugenio Bauer, Lenny Arroyo, Germán Arenas, Gerardo Contreras y Mario Calves. Quienes junto con destacar el liderazgo que ha tenido el jefe regional y la catástrofe aseguraron que apoyarán la entrega oportuna de esta ayuda desde el Consejo Regional de Gobierno. Hemos determinado destinar más de 15 mil millones de pesos para la reconstrucción y para ir en la ayuda de la emergencia. Y eso significa que, tal como decía un consejero, lo he hecho muy inteligentemente de los recursos que ya teníamos aprobados van a ser redireccionados a las comunas afectadas. Eso quiere decir que teníamos proyectos aprobados en Corvo, Cercotec, POSE, INDAC, SAG. Y esos recursos que estaban destinados a las 33 comunas van a ser focalizados inicialmente a las comunas afectadas. Eso permite una mayor agilidad porque son proyectos que ya estaban financiados, proyectos que ya estaban aprobados por el Consejo Regional y en algunos casos ya traspasados que vayan inmediatamente a ser focalizados por estas instituciones a los sectores afectados. Eso independiente de que después vamos a aprobar recursos para el resto de las comunas que en este momento van a quedar fuera de esta focalización y vamos a poder dar una respuesta inmediata. Eso tiene que ser con emprendimiento, en agricultura, pero también nos interesa y un tema que nos preocupa mucho que son las defensas fruiales. Hay un proyecto que está aprobado en el 2021-2022 para el Ministerio de Obras Públicas para ejecutar las defensas fruiales en San Fernando, que no había sido ejecutado. Le hemos pedido al Ministerio del Interior que, por favor, lo ejecute lo antes posible porque ya está financiado, está con acuerdo a CORE. Es solamente ejecutarlo y eso ha tenido una respuesta muy lenta, por lo tanto le hemos pedido que sea una respuesta mucho más rápida. Y también le hemos señalado nuestra disposición a financiar defensas fruiales y en algunos casos vamos a tener que financiar agua votable. El Consejo Regional, que hemos tenido transversalmente una buena disposición, estamos dispuestos a salir en ayuda a los ayudantes de la región de Obras Públicas. Especialmente ahora, inmediatamente, a los que más lo necesitan, a los que más peor son afectados y posteriormente vamos a trabajar, por supuesto, como hablamos siempre, con el 33 de la región de Obras Públicas. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat, 610, San Vicente.